¿A poco quieres ir? ¿Quieres que vayamos? ¡A la verga! ¿Qué fue eso? ¡Mariana! ¿Qué fue eso, güey? Chingas a tu madre, güey. ¿Pendejo me querías matar? Necesidad, pendejo, de hacer eso, güey. ¿De hacer qué? Necesidad debería arruinarme la vida, güey. Ah, dices que la puse yo, dices que la puse yo. Pues, ¿quién más, pendejo? Ah, Simón, la puse yo y la activo yo, ¿no? Sí, sí, yo la puse aquí cerca de mi casa para destruir la pendejo. Te voy a decir una cosa, Mariana. Me pasó esto ya en mi casa, ¿eh? Alguien puso... ¿Alguien puso brasileños? Desde que llegaron empieza la destrucción. Alguien puso cosas aquí, güey, y no sé quién fue. Mira. Lo brasileño. ¿Tú crees? Yo falo poco portugués. Yo falo poco portugués. Güey, no sé desde qué momento, güey, pero te lo juro que hoy o alguien, o fue ayer, no sé qué pasó, pero pusieron... pusieron, ¿cómo se llama? Tierra, tierra trampa, pusieron hornos bomba y así. ¿Dónde viven ellos? ¿Dónde viven ellos? Mariana, ¿eso también estaba aquí, güey? ¿Eso pasó a un pinche horno bomba? No, 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 no. Están safe, están safe. ¿Seguro? Porque yo ya me tragué una mina. Sí, sí, ya me tragué una mina. Son míos. Ok. ¿Tienes carbón? Ponme el escarbón a los hornos, por favor. No, no.